Patio Sonoro. Esto es Patio Sonoro, el podcast. Gracias, Patio Sonoro. Bueno, feliz de estar aquí. Patio Sonoro, el punto de encuentro de los artistas. Gracias a Patio Sonoro. Patio Sonoro es presentado por Casa Pro Home Center. Herramientas para crear. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al podcast Patio Sonoro desde Varinas, Venezuela, para el mundo. Todo sobre la música llanera. Nuestros cultores, nuestros hacedores de música, el llano mismo, el folclor llanero, la música que hoy día se ha expandido por el mundo, la tenemos aquí. Desde Varinas, la capital del llano, la capital del Cebu, como también se le conoce, Varinas, orgullosamente varineses. Hoy tenemos un varinés, precisamente, de las tierras de Ezequiel Zamora, Santa Bárbara de Varinas, don Elio Manuel Molina. Bienvenido, cámaras. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, Pesano. Muchísimas gracias, amable García, Nando Bunda y todos los que laboran aquí. Y primeramente, darle las gracias a Dios por permitirnos, una vez más, dirigirnos al mundo, llevando el mensaje musical de nuestra música llanera. Y felicitarlos a ustedes por emprender este proyecto, que está llegando bastante, está calando hoy con las redes sociales. Gracias a Dios se facilita más todo. Y dándole oportunidad a los nuevos valores, y sé que los consagrados también van a tener este espacio aquí, porque es de suma importancia llevar ese mensaje musical, y sobre todo ahorita que nuestra cultura llanera está en el mejor momento. Pues sí, 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 ahora el mundo cada día parece, es más pequeño, mejor dicho, y estas redes sociales, pues, le ha dado la oportunidad. Bueno, no solamente son las redes sociales para la música llanera, es la diáspora venezolana, lo que ha contribuido, precisamente, a que esa llanerada, esa criollada nuestra, esté diseminada por el mundo. Me contenta muchísimo, me satisfizo en estos días que estuve haciendo unas grabaciones para México, Panamá, pura música llanera, una gira norteamericana que tiene al Guerrero, otros artistas que cuando me pasan la lista digo, pero esta gente está allá, chico, digo yo, no sabía, está criollada, vale que, si esta muchachera está allá, y eso me contenta, igualmente Tenerife, Madrid, Canadá también se grabó, epa, qué bonito, nuestra música. Seguramente allá comenzará la colonia venezolana, escucharla, porque se añora, pero se cuela los citadinos de los propios de la región, por curiosidad, van a ver qué es la música venezolana, con qué se come eso. Y alguien se enamora de ella, no, alguien se enamora de ella, gracias, precisamente, a la diáspora, unido con las redes sociales, pues, hemos expandido el pentagrama llanero por el mundo. Claro, la ida de todos los venezolanos a diferentes lugares del mundo, nos ha permitido esto, porque la música llanera, yo creo que es la más joven de todas las músicas. De todos los ritmos. Sí. Sí, sí. Creo que es la más joven. Es que, es que, hasta hace poco, yo le preguntaba al Cardenal Sabanera, le pregunté hace unos años, ¿por qué no entras a HTV? Sé que HTV marcó una pauta en la difusión de la música. Dice, no, porque es que la música llanera es muy, tiene un mercado muy reducido, y entrar ahí costaba mucho dinero, por supuesto, pero eso, un mercado muy reducido. Hoy, como dije, gracias a la diáspora, toda esa colonia venezolana que gipea cuando escucha arpa, cuatro y maraca, y cuando le huele a carne, y cuando le huele a cachapa, con qué semana, añoran este país, este país por la cual seguimos luchando para que ustedes regresen acá, a esta tierra que los vio a nacer. Bueno, Elio Manuel Molina, como dije, nativo de Santa Bárbara de Varinas, un municipio, municipio de Sequel Zamora, que está a 150 kilómetros de la capital, y es uno de los compositores jóvenes, si se quiere, de nuestro folclore. Es un hombre de bajo perfil, por sus quehaceres, su finca, es un hombre de campo, y como él dice, una de sus canciones de Ya Soy Yo, del Llano, venezolano. Pero hablemos de su carrera musical, vamos a preguntarle de una, todavía podemos preguntarle cuántos trabajos tiene, porque hoy día no se puede preguntar eso, ya que todos los días sale música, pero eso sí, por bojote, ya no se puede preguntar, pero como él es de bajo perfil, ¿cuántos trabajos tiene Elio Manuel Molina por el pecho? Bueno, yo tengo cuatro trabajos musicales, y tengo una leyenda. Una leyenda, ¿cómo se llama? A mí me encantan las leyendas. Yo escribí La Leyenda del Becerrero, la cual tuve la oportunidad, tenía yo 16 años, de grabarla, con el desaparecido ya ícono de la música, como lo fue Rafael Martínez Arteaga, El Cazador Novato. El Cazador Novato. Jorge, también hace un papel ahí, y un elenco entre portuguesa y el Estado Cogede. ¿Eso fue en qué año? Esa la grabamos en el 97, me parece. ¿97? 96, 97. Estamos hablando de 28 años aproximadamente. Al menos, sí. Tenías 16 años cuando compusiste. Cuando la escribí, cuando la grabé. ¿Desde qué edad estás en esto, en este quehacer de la música llanera? Yo creo que desde el vientre de mi madre, porque en mi casa la música ha sido querida de mi mamá, trabajó siempre con la cultura, mi papá un hombre llanero, muy amante de las costumbres. Y ahí, pues, nos enseñaron todas esas cosas bonitas. Mi abuelo, el papá de mi papá, era un hombre muy llanero, y él cantaba tonos. A los que ya hoy, eso no se ve, a los angelitos. Ajá. Él cantaba tonos y... El canto de... ¿Cómo que se llama eso? El cantillo del niño Jesús. Cuando un angelito muere, en esos tiempos... Fíjate, eso es folclore, eso es tradición, y eso se ha perdido. Muchísimo. No hay legado, o sea, ya no... No, eso se perdió, esa cultura. Lamentablemente. El 3 de mayo, la cruz. La cruz de mayo, el Día de los Muertos. Todo eso. Que también eso lo hacía don Anselmo López, el rey de la bandola, precisamente. Exactamente. Y él formó, pero no han tenido el ímpetu que tuvo don Anselmo López, precisamente. En los arreos de ganado, en esa época de Maporal, mi papá es oriundo de Maporal, que pertenece al municipio de Pedraza, pero es una región que tiene mucho que ver con Zamora, con Santa Bárbara. Mucha conexión. Muchísima. Solamente nos separa el río Caparo. Por eso escribo yo el tema de Allá Soy Yo, porque a la final, pues, soy desde el llano, ¿verdad? En esa época que se arriaban los ganados de Maporal a Santa Bárbara, mi abuelo lo ponían de cabretero y le cantaba muy bonito al ganado. Entonces, yo pienso que de ahí viene... Ok, la avenia. Sí. Y tengo tíos también... Pero compra de tonada. Sí. Y tíos por parte de mi mamá, que también componen y cantan, pero nunca lo ejercieron profesionalmente. Ok. Ese tema de Allá Soy Yo es uno de los últimos, ¿no? Del cuarto trabajo discográfico, creo. No, del segundo. Del segundo trabajo discográfico. Ese trabajo lo hice yo en el año 2011. Los dos primeros trabajos que yo hice, tuve la oportunidad de hacerlos en... Ya no era UHM, sino PON, en Barquisimeto, con el maestro Alejandro López. Claro, claro. ¿Festivalero? Sí. Mucho, ¿verdad? Sí. Ganaste festivales, ¿tuviste éxito? Sí, tuve la oportunidad de ganar y perder bastante. Colombia, Venezuela. Sí, señor. Nómbrame unos importantes por allí. El Festival Internacional del Europa en Villavicencio. ¿Qué hiciste? Primer lugar. Primer lugar. Estuve en el año 2000, fui a la final con también desaparecido Florio Rodríguez. El Gavilán. Extraordinario, coplero. Muchísimo de bueno. Y el Festival del Rodeo en Tauramena, el Festival del Relámpago, el Cumar en Cumaral. Soy Voz del Alma Llanera, aquí en San Fernando de Apure, Silvón de Oro en Portuguesa. Ajá, tiene un buen haber el hombre. Ajá, está bien. Mira, te alejaste de la... Pero, ¿participabas como coplero o participabas como voz reci a pasaje? No, como contrapunteador. Contra, ah, coplero. Es usted, uno de los renglones más difíciles de lo que hemos venido hablando. Y mis letras, porque yo pues desde pequeño, desde pequeño, desde que tengo más o menos 10 años, me di cuenta que yo tenía esa chispa tanto de improvisar como de componer. Ajá. Y yo en la escuela, en el colegio, cuando estudiaba bachillerato, le hacía versos a mis compañeros. Y a las novias también. Una vez hice una obra de teatro, hicimos una obra de teatro, donde hice un poema dedicado tanto al colegio como a todos los... Y eso, bueno, impactó... Estabas pijita, pijotero, ¿sabes? Sí, bastante chaval. La escuela, la escuela. Ajá. Entonces, yo cuando arranqué como profesional en el renglón de contrapunteo, ya escribía temas. Y muchos cantores me ganaron festivales con las letras mías. ¿Quiénes te han grabado, por ejemplo? Ramón Blanco, Ramón Emilio Flores. Ajá, Ramón Blanco. Gran coplero también. Carlos Alvarado. Carlos Alvarado Florentino 97. Sí, señor. Me grabó Rafael Volcán. Ajá. Argeni Salazar. El popular Volcán de la Llanura por allá. Argeni Salazar. El coplero agresivo. Mayra Tobar. La negra. Milena Benítez, la colombiana. Tiene El coleador de mis sueños. Ese es tuyo, ¿no? Tema de mi autoridad. Un tema que grabó La Negra del Canto Recio también. Lo grabó en primera instancia, ¿no? Sí, ella fue la primera. Tú sabes que El coleador de mis sueños... Yo lo escribo porque yo en el año 2000, llevamos una delegación, yo estudié en San Cristóbal, viví muchos años allá. Ajá. Y en aquella época estaba Radio Táchira. Claro. En Fleno Apogeo también. Con mi paisano... Ricardo García. Mi hermano, primo hermano Ricardo García, sí señor. Mi gran amigo. Carlos Eduardo Ramírez, toda esa gente. Entonces se llevaban las delegaciones, íbamos muchos por representando al Táchira. Yo pues vivía allá. Claro. Y esa vez llevamos una delegación muy buena. Andaba... Me acuerdo que andaba Josmar Cabrera, el integrante de músico. El cuatrista, sí. Julito González, Adelmar Paz, Normandito Betancur, Mariluz andaba en Borrecia, el final Carlos Guevara andaba en Borrecia masculina. Ajá. ¿No otra boca? Sí, Salado, Saladito, el Gabanguate. Ajá. Andaba en Vos Pasajes. Yula Inovate. Osmar Ávila. Osmar Ávila. Ajá. Daniel Cabrera y Jenny Romero. En el baile. En el baile. Y yo andaba de coplero. Ah, no vale. Bueno, y sí. Cargaba un batallón muy bueno. Muy bueno, sí. Y bueno, y quedó Venezuela muy bien representada. Yo tuve la oportunidad de... Bueno, salí a iroso en el festival. Fui a la final con Lorgia. Ajá. Y cuando termina el festival... Y revolcaste a Lorgia ahí. No fuimos duros. Era duro. Ese no era mantequilla. Ah, ese no era mantequilla. Sí, claro. Tremendo coplero. Sí, sí. Se fue de este mundo muy joven. Sí, 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 sí. Igual que Mandinga, Paraparo. Extraordinario. Con ellos te diste Spuelas y Pico, pero eso sí. Mucho. Con John Díaz. A vos no perdíos. Alfredo Díaz. Ajá. El maestro Agustín Díaz. Con Pedro Pica. Con Ramón Villarreal. Mandinga. Mandinga. Moroturo, mi compadre. Fue el mayor. No, con Henry. Canté una sola vez. Ajá. Canté una sola vez. Con el papelón, ya en los festivales, cuando yo me inicié, ya papelón se estaba retirando. Con Julio Bruse, sí. Extraordinario. Poeta del verso fino. Improvisado. Don Julio Bruse. Y bueno, canté con Felito Peña en el Orsa. Tuve la oportunidad de cantar con muchos copleros de antaño y los copleros de mi generación y con los que han salido después. Ramoncito Villarreal, ya lo nombré. Rafael Quintana. La Panela. La Tigre. Argenio Prado. Palminio Hernández. Ajá. Otro extraordinario. Sí, señor. De allá a la Paz. Compositor y coplero. El hombre del burro festivalero. Humberto Moreno. Ajá. Gilbert Rivera. El popular Marrana Blanca. Saludos, hermano. Con don Jacinto Linares. Ajá. Yo me acuerdo que yo llegaba a donde don Agustín, maestro de maestros, y llegábamos, por ejemplo, íbamos a viajar para Maturín, por decir algo. Y yo me iba un día antes. Y llegábamos allá, y don Agustín, con aquella atención, la señora Yolanda, con un cuatro, nos ponía rima o tema, y la señora Yolanda le ponía así un picadillo y nosotros... Ahí es allá. A cantar. Estábamos con esa fiebre, amigo. Claro, claro. Compartimos muchos caminos, los hijos de Agustín, conmigo, mi compadre Moroturo, de partir una arepa por el camino, de compartir un chinchorro ese para dormir, llegar a picar leña en cualquier festival cuando eran las delegaciones. Claro, claro. Para poder salir airosos allí, porque a veces, pues, la logística no es la más idónea, ¿no? Exactamente, sobre todo en esos campos, en los caceríos. Sí, sí, sí. Fui a Matalarga en el año 98, Matalarga, la tierra de Agustín, de don Agustín. Allá hacían el Agustín Día de Oro. Y allá tuve, fui con el pollo a la miel, por cierto, a la final, esa vez. Con Luis Colmenares. Debe estar por aquí, por Marina. Gran amigo. Y disputamos la final. Tuve la oportunidad también de salir a Oiroso esa vez. Y mira, yo no he visto, yo he visto varios pueblos llaneros, criollos. Pero Matalarga es uno de los caceríos más criollos que yo vi, junto a Feliciano, allá en Arauca. Yo vi en Matalarga, en el paradero de Matalarga, por lo menos 80 burros. Una burramenta son. Gente, gente, llegaban mujeres, que bailaban, se ponían el freno aquí, y casi chocaban una charnela con la otra, bailando Joropo en las fiestas de Matalarga. ¿Qué tal? Algo bien criollo. Bien criollo ese pueblo. Sí, señor. ¿Dónde es que estuvo equivocado, para que le digas a la gente? Matalarga es de la jurisdicción de Guanarito, del estado portuguesa. Ahí es la tierra de Agustín Díaz y de todos esos copleros. Raúl Campos, toda esa gente son de por ahí, Domingo López, el otro. El coplero de Garabato. Sí, señor. Raúl Campos. Es Cachito Linares. También, toda esa gente allá. Sí, señor. Cucho Colina, saludo a Cucho. Retomando el tema de cuando fuimos a Villao, que llevamos la delegación bien armadita, cuando termina el festival, que nos quedamos parrandeando en ese tiempo, se abría uno así, lo hacían en la concha acústica, no sé, hoy en día, porque tengo muchos años que no voy. ¿En Villao? En Villavicencio. Ajá, ¿en el Coliseo? Lo hacen ahora en el Coliseo. Bueno, yo cuando fui, se hizo en el Coliseo. Cuando yo fui, eran en la concha acústica. Ahí nos fuimos para la Plaza de los Centauros y estaba Cholo y Walter, toda esa gente. Walter estaba dando sus primeros comienzos. Y nos emparrandamos. Y entonces Julio Eduardo Santos iba a ser el primer mundial de coleo. Ajá. Y entonces... El negro Santos, sí, señor. Uno de los grandes organizadores de coleo de la hermana República Colombiana. Y él habló con Yomar, pues usted sabe que Yomar ha sido un músico de trayectoria, un músico de Reinaldo, patrista, gran amigo. Y que él quería un tema así, más o menos se lo explicó para el Mundial, para la inauguración del Mundial, pero que lo cantara una voz femenina. Ajá. Entonces, Yomar le dijo, pónchale, ahí está el coplero de Varina, Elio Molina. Ese chamo escribe bien. Este, yo voy a hablar con él. Y Yomar, ahí nos reunimos los tres, ahí hablamos. Y yo hice el tema. Por eso es que el tema dice que el mexicano, que el costarricense... Ajá. Porque era el primer Mundial y venían todos esos países a competir. Entonces, ese tema lo grabó en ese tiempo Mariluz Castillo. Ajá. Para el sello Ariari, si no me equivoco. Ariari de Colombia. De Colombia, sí. Bueno, y yo creo que Milena tendría en esa época, no sé, seis años, seis, siete añitos. Ah, era. Bueno, y fíjate, pasó. La niña. Ajá. Pasó el tiempo y Milena, bueno, salió con la ocasión de cantar, lo hace muy bien, le hizo un tremendo video y lo... Lo proyectó. Lo proyectó. En otra época. Sí. Lo mismo, pero en otra época. Me has hablado de una época muy hermosa del folclor, de ese folclor que difiere en muchas cosas al día de hoy, ¿no? Bueno, sobre todo esa pleyade de nuevos copleros, de cantantes, de festivales. Ya los festivales ya no se ven con tanto ímpetu como antes, ¿no? Hay muchas causas, entre ellas la parte económica, por lo menos en Venezuela, ha mermado muchísimo la realización de festivales importantes que se han menguado porque se requiere el apoyo gubernamental y ustedes saben cómo está Venezuela en ese sentido. Pero esa época, Helio, la comparas hoy día, ¿qué conclusión sacas con la que tenemos hoy? Porque me hablaste de una camaradería, de un verso y de una composición muy llanera, muy folclórica y, bueno, ¿cómo te parece hoy día? Porque usted se retiró prácticamente, usted se abandonó, digamos no se abandonó, se dedicó a sus quehaceres, a la finca, a sus tierras, que es lo que hace hoy día. Sí, me he dedicado más a la finca por la misma situación, porque hoy los festivales pues prácticamente pasaron a la historia, que el festival es una escuela para todo intérprete de la música llanera, sea pasajista, sea borrecia, sea coplero, el festival es algo que me parece de suma importancia y que se hayan acabado pues... Para foguearlos, ¿verdad? Sí. Para curtirlos. Para uno curtirse, exactamente, porque esa es una escuela muy buena. Entonces, bueno, con la pandemia, la situación del país, moverse uno de aquí, por ejemplo, a Maturín, al Tigre, donde esa zona oriental fue muchísimo de buena en aquella época de apoyar la música. En los fines de semana de hace 25 años, habían hasta 3, 4 festivales en diferentes estados del país. Hay que acotar que la empresa petrolera apoyaba muchísimo eso allí en la zona. Era la apertura petrolera venezolana y había mucho apoyo. Y había tanta calidad que decíamos, bueno, yo no voy a ir para tal parte porque allá debe que estaba fulano, fulano y fulano. Yo me voy a ir para aquella. Y resulta que llegaba uno allá y estaba peor. De otra busca afuera. De baseado. Ajá. Con trincantes de... De envergadura. Señor. Sí, señor. Nos repartíamos. Entonces, hoy en día, para uno moverse así, yo pienso que... Es costoso. Es cuesta, sí. Sí, es tras manos, sí, sí. Por muchas razones. Sí, sí. Entonces, pues, yo creo que más bien se queda uno tranquilo. Yo tengo mucha fe que esto se va a volver a... Pero yo lo que son las composiciones y mis cantos, donde puedo llevarlo, yo lo hago todavía. ¿Sigues componiendo? Sí. ¿Tienes muchas letras allí guardaditas? Sí, sí tengo. Sí, ¿verdad? Mira, echarnos una cantada, chicos. Por ejemplo, ese tema, el... De allá soy yo. De allá soy yo. Del llano mismo, del llano adentro. ¿Cómo dice ese tema? El fa sostenido por allí. Señores, soy un criollito del suelo venezolano, llanero de pura cepa por ser nacido en el llano. Allá el sentimiento es noble, sincero, purito y sano, donde los soles son fuertes cuando se aprieta el verano. De allá soy yo, de ese inmenso llano, porque nací en el suelo plano, donde el templón de las hogas se voltea al orejano. Es que yo me crié bregando desde que estaba mediano, llevando siempre de rumbo el horizonte lejano, luchando con el ganado y los caballos trujanos. Allá me crié yo, señores, en mi suelo provinciano, comiendo tapacho verde con chicharrón de marrano. De allá soy yo, de ese inmenso llano, porque nací en el suelo plano, donde aprendí a ser un hombre con una soga en la mano. Tremendo tema. De allá soy yo, donde aprendí a ser un hombre con una soga en la mano. Bueno, ese es el llano, ese es el trabajo del llano. Usted conoce el llano. Bueno, hay muchos cantantes que son cantantes, pero no conocen el llano. Sí. Y muchos de ellos escriben composiciones del llano sin conocer el llano. Sin conocerlo, imaginariamente. ¿Qué se necesita para ser un gran compositor del llano? ¿Cómo nace eso? ¿Cómo se vive eso? Porque una cosa es cantar un tema que huela llano, que sepa llano, pero, epa, no lo he vivido. ¿Cómo haces para transmitir esa vivencia? Bueno, primeramente la composición es un don que Dios le da a uno. Es un don. Yo, por ejemplo, yo no escribo así por escribir. Si yo quisiera escribir, yo improviso. Haría seis, siete canciones diarias, porque lo que hago es rimar y listo. Yo pienso que a uno lo toca Dios para hacer una composición. La musa, cuando la musa llega, sea por un recuerdo de una vivencia llanera, de algo que te pasa en la vida o de algo que le pasa a cualquier otra persona, llega y te toca y ahí es donde la composición sale bonita, porque va saliendo la música y la letra de una vez. Y para componer llaneramente, ese tipo de composición se ha perdido mucho. Hoy en día se ha perdido mucho aquella riqueza de poemas bonitos, donde se compara una garza, por ejemplo, con la dentadura de una mujer, la palma con su cuerpo, o un hombre llanero arriba de un caballo partiéndole la cara a un toro con una soga, o paraleando a un tranquero. Para hacer ese tipo de composiciones, yo pienso que hay que nacer en el llano. Vivirlo. Sí, vivirlo, para estar bien compenetrado. Hay mucha gente que, bueno, se leen a Doña Bárbara y también se nutren. Sí, y hay otros que hay como agarran de aquí, agarran de allá, entonces arman. Eso no se llama componer. Eso es plagio. Eso es un plagio, ¿no? Y hoy en día hay mucha composición. Sí. Hay mucha gente que escucha ranchera, escucha vallenato, escucha llanera y hace una canción. Sí. Pero no tienen, no transmiten, que es a dónde quiero llegar. Por eso pienso que es que no llegan. Sí. Por eso es que no llegan. Y hoy día es muy difícil pegar tema. Digo pegar porque, yo recuerdo que en aquellos años, Helio, cuando uno decía lo nuevo de Reinaldo Armas, un chale, hermano, todo el mundo estaba en expectativa. Sí. El esnovismo, la novedad. Lo nuevo de Jorge Guerrero, salió lo nuevo todo. Yo me acuerdo que hacían cola, hacíamos aquellos programas con los puros temas de Jorge, con nuestro amigo Jacinto Linares. Y la gente hacía cola para comprar el CD. Hoy salió lo nuevo. No hay la expectativa. Se ha perdido esa curiosidad de saber qué trae de nuevo. Anteriormente cuando lo nuevo. La gente iba a comprar el on-play, iba a comprar el disco, el CD, para escuchar lo nuevo que había traído su artista favorito. Sí, así era. Pero también pienso yo que por lo de las redes, ¿no cree usted? Las redes. Sí, pienso yo. Cualquiera en el teléfono. Salió lo nuevo de Jorge y una vez se meten a Spotify o a YouTube y una vez lo bajan. Sí, pero no pegan. Sí. O sea, se pegan imágenes. Se pegan figuras del canto. Hemos observado que la gente hace cualquier cantidad de contenido, pero en eventos, ¿no? Bailando. Ahorita me imagino que con la fiesta del Orza todo el mundo va a hacer su video con la fiesta del Orza. Mira, el hombre está pegado. Se había un gentío. Porque estaba en el Orza. Bueno, allá hay gentío. Allá va la gente de estos lados. Eso va en la calle. Allí lo utilizan como vitrina mucho de los cantantes. Pero se está vendiendo la figura, pero no se está vendiendo el canto. Sí. La gente ya no tararean las canciones hoy día como lo hacían antes. Como en aquella época. Y uno recuerda una canción de hace 30, 40 años atrás y la tararea. Sí. Quedó ahí clavada. Sí. Hoy día sale mucha, mucha música, muchas canciones, muchos discos y pasan. Bueno. De pronto la escuchas, pero se va. Yo pienso que también es por eso, por esa forma de escribir tan bonito que había antes. Por ejemplo, fíjate, cuando sale Montoya, en el año 65, Montoya se dio el lujo en aquella época de sacar a Lupa y Polo, a los Panchos, a los Corraleros de Majahual, a Javier Solís, de la Rocola Venezolana, a Pedro Infante. Porque trae un pasaje tan bonito, tan sencillo, tan bien declarado en el arpa y con una pluma elegante, Jesús Moreno. No solamente al llanero. O sea, gustó de esa música en ese momento. Sí. Sino también al citadino, el central. Le llegó. Le llegó la música de esos grandes bardos. Toda esa gente. Sí. De Juan Chiquito, Marcelo Quinto. Había un tipo de compositorio. Loyola. Nelson Morales, el Pollo de Orichuna. Había una serie de compositores como José Ángel Rivas, como Pedro Emilio Sánchez, Valentín Carusí. Sánchez Oliva. Sánchez Oliva. Sánchez Oliva. Era un poeta. Sí, señor. Humberto Sala. Dígame el Gavilán de Varina. Ajá. Admiro mucho la composición de Gavilán. Ajá. Las obras que dejó. Los hermanos Vandre. También. Toda esa gente. Entonces, fíjate, esa composición tan hermosa. Y si vamos a salirnos un poquito de los criollos, para llamarlo estilizado de esa época, lo que hizo Juan Vicente Torrialba, tanto con el arpa como con la composición. Ajá. Sí. Juan Vicente dejó. Hugo Blanco. Hugo Blanco. Entonces, yo pienso que eso es lo que se ha perdido un poco. Ese tipo de mensaje bonito y por eso, de repente, no llega ahora como en aquella época. Hoy vamos a composiciones, algunas insípidas que no transmiten, podríamos llamarlas de esa manera. Elio, temas nuevos que no hayamos escuchado de esos cuatro trabajos discográficos que seguramente los has grabado o que vas a salir con ellos por allí. Sí, tengo, sí menor. Señor, ¿cómo se llama? Dame un segundo. Este tema lo grabé yo en mi segunda producción de Estadio y Allá Soy Yo. Ajá. Pero no, bueno, usted me lo sonó bastante en el programa cuando, en 94.7, en Sensacional. Pero el tema quedó ahí y yo pienso que este es un tema que está muy bien logrado a lo que estamos hablando. Ajá. Damele, decime menor, maestro. Muchacha linda, me estoy muriendo por ti. Mi corazón ya no soporta el quebranto, estoy tan solo cual cimarrón sin llanura, solito y triste cual marinero sin barco, solito y triste como mañana sin sol. Verdad mi vida como tarde sin ocaso, solito y triste cual llanero sin montura, y sin la soga en las chifleras de un ato. Yo sin tu amor, yo sin tu amor, soy mayo sin lirios blancos, soy un rebaño de ganao sin paradero, de igual manera soy un verano sin marzo. Yo sin tu amor, yo sin tu amor, soy un caño sin barrancos, soy un rebaño de ganao sin paradero, de igual manera soy un verano sin marzo. Bueno, no es nada. Verano sin marzo, imagínate. O un ganado, un rebaño sin paradero. Eso se llama Dame un segundo. Dame un segundo. Ahí en el último se me fue un poquito, tenía días que no la cantaba. Ajá. Tiene otra palabra. Claro. Pero ese es el tema. Ese es un tema que me parece a mí que está... Hay que seguirlo sonando, por supuesto. Sí, hay que trabajarlo, hacerle un video. Lo grabé en el 2011. Remaster, queremos. Lo grabé. Una remasterización, ¿qué llaman eso? Sí. Remasterización. Bueno, y así, mis composiciones son más o menos así. Ese es el estilo que me gusta. Y así fui yo desde que me inicié en el contrapunteo. También, el verso mío no ha sido así agresivo. Ajá. Por ahí te escuché los con Guerrero. Ajá, sí. Dos hijos de la sabana. Ajá. Grabé con el desaparecido y leyenda barinesa, como lo fue el maestro Jesús Pintero, el tigre de Matanegra. También. Fue lo último. Paisano tuyo. Sí, de Santa Bárbara, de Camachero. Camachero. Él, en lo último trabajo que hizo, tuve ese honor de que lo hizo conmigo. Ajá. Un contrapunteo que escribí y lo grabamos. Se llama Dos Zamoranos de Cepa. Ajá. Y ahorita grabé uno con mi compadre Nelson Rosales, también paisano allá, de Santa Bárbara. Y todas mis composiciones van en el mismo, en la matemática. Y así me mantuve yo en los festivales. Mi verso fue de hablar del llano, de cantarle a las mujeres, cantarle al público. A veces, lógicamente, nos estrechaban y había que ser un poquito agresivos. Ajá. Pero no soy un coplero agresivo. Y respetuoso se llama eso. Sí, sí. Ajá. Elio. Este... ¿Vas a retomar las tarimas? Sí. Sí. ¿Ya tienes tiempo? ¿Ah? ¿Han? ¿Han? Ahorita vamos a arrancar con... ¿Va para el reto? Sí, voy para el reto. Ajá, va para el reto. ¿Vas a retomar las tarimas? Sí. Poco a poco. Tengo unos pasajes y unas canciones inéditas que quiero grabar. Ajá. Para irme otra vez, poco a poco. ¿Tienes tiempo? Bueno, el tiempo... Pero hay que sacarlo. Hay que sacarlo porque yo pienso que no... Si Dios lo tiene a uno para grandes cosas en la música, bueno, el tiempo de él es perfecto. Claro. Pero mientras tanto, yo pienso que hay que ir trabajando y ese don que él le dio a uno y dejándole ese mensaje a los nuevos valores, a los niños que van naciendo hoy en día, para que uno, que gracias a Dios, pues yo tuve esa oportunidad porque yo nací en el seno de una garra de gente llanera. Y a mí me pegó esa brisa de llano todavía, de aquel llanera, que las nuevas generaciones, a través del mensaje musical que uno escribe y da, aprendan a saber lo que es la cultura llanera. Sí, claro. Entonces, tengo ese proyecto de ir haciendo unos videos, a nuevas composiciones que tengo y poco a poco, a los que ya he grabado, irlo sacando también. Qué bonito es el llano, la frase de tu papá. De mi papá, sí. Todo el tiempo vive con eso, se queda mirando el horizonte, exclama, qué bonito es el llano. Bueno, Elio, y esa esencia viene en tu ADN precisamente. ¿Casado? Sí. Ajá. ¿Cuántos hijos? Tengo cuatro. Cuatro muchachos. Tengo tres con mi esposa y un chamo que yo tenía allá. Ah, ok. Está bien. ¿Feliz? Sí. ¿Religioso? Católico. Católico, 100%. Sí, pero muy creyente en Dios, primeramente. Con él todo, sin él nada. Claro, así es. Vinieron las fiestas de Maporal, ¿ya pasaron? Sí, ya pasaron el 24 de febrero. ¿Cómo estuvo eso por allá? No tuve la oportunidad ahí porque tenía otro compromiso. Ajá. Y Adolfo Riva, que fue el presidente, cuando él me llamó ya yo estaba comprometido y no pudimos. Pero lo que vi y lo que he oído, una maravilla. Una maravilla. Adolfo Riva, ¿el de Pecho Caldería? De Pecho Caldería, de Maporal. Saludo, Adolfo. Hombre que anda por las mangas de Venezuela vendiendo el pecho calderiado, compañero. Para que lo pongan por allá la gente en los Miami, por allá en la Florida. Pura carne en vara, no. Pecho calderiado también para esa gente, ¿vale? Sí. ¿Con qué cerramos musicalmente, Elio? ¿Qué tienes por allí? Vamos a cerrar con un tema que para mí me trae mucho sentimiento, mucho recuerdo y creo que es la infancia de cualquier hombre criado en el campo. Lo titulé El Fundo Donde Crecí. Este tema, todo lo que yo relato ahí, es así como yo lo relato. ¿Ya está grabado? Sí. Ajá. El Fundo Donde Crecí. Así se llama. ¿Cómo se llama ese Fundo Donde Crecí? La Maporita. La Maporita. Ajá. El Fundo Donde Nació Mi Padre. Bueno, mis abuelos lo hicieron. Ajá. Y mi padre nació, se crió ahí y ahí estamos. ¿Por allá por Zamora? En Maporal. En Maporal. Sí. En la costa del Caño Los Burros. En la costa del Caño Los Burros. En la costa del Caño Los Burros. Sí, señor. Ah, está bien. ¿Cómo dice? Un habichero. Faso obtenido. Jesucristo, Padre Eterno, Redentor del Mundo entero, oye lo que te pedí. Talentos y bendiciones que derrames sobre mí, para dibujar cantando el fondo donde crecí. Aquella casa de palma de Bajareque y Orcones, donde descansé y dormí. Con mis padres y mis hermanos tuve una infancia feliz, y hoy me le enfrento a la vida con todo lo que aprendí. Había un naranjal dulcito, guayabales y mereyes y un viejo carabalí. Un algarro, un totumo y muchas matas de ají. Y pa' las malas visiones, cuatro palos de alelí. Un coco grande y cargado, verdad cuñao, donde anidaba un coclis. Como que da costecaño, pescándome divertí, anzueleando palometas, pavones y manguanís. No era una casa lujosa, el corredor y la sala bien adornados y los vi. Con caramas de venao, quijadas de jabalí, y la carama del buey que llamábamos perdiz. En la entrada de la sala, la foto de mis abuelos, a los que bien conocí. Las personas más correctas de los que yo recibí. Amor y sabios consejos, los que hoy abundan en mí. Aprendiendo a tocar. Chúpate esa mano. Ahí tienes, Hernando. Escúchate esa. Qué bonito, ¿vale? Cuando se pinta el llano. Cuando se pinta la infancia, pero de esa manera. De una manera coloquial, criollista, 100%. Nativismo, criollismo se llama eso. Bueno, Belio, se nos agotó el tiempo. Gracias por haber traído. Me gusta este tipo de entrevista porque nos deja algo. Nos deja en el legado de la llaneridad, en el legado del folclor llanero. Esto es folclor llanero. Así que muchísimas gracias por haber venido. Siga usted enseñando a las nuevas generaciones cómo se vive y se siente el llano venezolano. Gracias, Sergio. Gracias a ti, amable. A Nando y a todos los que hacen este equipo. No desmayen, sigamos luchando por este folclor. Entre todos, vamos, adelante. Se han logrado muchas cosas y vendrán tiempos mejores para nuestro hermoso país. Un viva para Venezuela y que viva nuestra cultura llanera porque lo autóctono, la idiosincrasia, nunca muere si nosotros, los llaneros y los que nos sentimos orgullosos de esto, seguimos trabajando por ella. Amén. ¡Palante! ¿Quién dijo miedo, cámara? ¡Vámonos! A ustedes, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en el reto.